Yo no vuelvo bandera y no le juego al fiera Simplemente soy quien soy, aunque a veces duela Me gusta la loquera, dormir tranquilo Si hago lo que hago, calladito ese es mi estilo Voy a andar en boca, pero de alguna culona De esas que son calladitas, pero se la comen toda La vida me salve a gloria, frían las victorias Pa' los muertos las coronas y pa' mi pues lo mejor ¿Cuántos hemos soñado llegar a la luna? Madre déjame vivir el sueño, llanto Por aquellos que aclaman fortuna Solo quiero salir del infierno Busco ser el mejor, nunca un don nadie Cada día una moneda pa' comprar la casa grande Discúlpame por todo lo que he callado Pero hay cosas en mi vida que he preferido guardar Perdóname por las veces que no he estado Pero el trabajo es trabajo y me he tenido que marcar Voy a llegar a viejo convertido en un don Con anillos en las manos y sonando cabrón No se llega lejos siendo puto y sapo Un consejo de vida pa' que se aplique chamaco Oye mami ven y dame un beso Hace mucho tiempo que no sé nada de ti